¿Quieres pasar de ? Suscríbete ¿Se bugueo de nuevo? Un segundo Me pegaste TE VOY A VIOLAR Oh ¿Sigues ahi? ¿Quieres mejorar tu Minecraft entonces? Pues vamos al ataque Antes de empezar con el video quiero mostrarles algo que me hizo el señor Bruno13005 Y que quiero darle un gran agradecimiento por hacer esta belleza Es lo más hermoso que he visto Sin contar el espejo Deben saber que el Minecraft mismo nos da una opción para que vaya con mejor rendimiento El mismísimo Minecraft Es conocido en la alta sociedad como Opti De hecho OptiFind en español significa algo como mejor rendimiento Suscríbete a Tetherry No lo digo yo, lo dice la ciencia ¿O no señor científico? Seee Así que solamente es cuestión de entrar a Minecraft y seleccionar la opción que dice Tu versión más OptiFind Si es la primera vez que estás jugando esta versión Pues se instalará Y esto puede tardar mucho o muy poquito Pero, pero, pero hay otra opción Y es entrando a la página de aquí abajito en la descripción E instalar el OptiFind de la versión que tú quieras jugar manualmente Si es que por alguna razón tu versión no está aquí Solamente le das a Show All Versions Y la buscas como marco a su madre Saltear publicidad, descargas y haces lo que aparece en pantalla Mientras tanto yo admiraré a Calamardo Ahora sí Primero con respecto a cosas de tu misma computadora O laptop o lo que sea en lo que estás jugando Muchas veces pasa que por tener muchos programas Que usualmente no utilizas El Minecraft se pone lento Y si aparte de eso tienen un juego que tampoco utilicen Pues tocará desinstalarlo Como la bestialidad de Warzone que tiene 100 gigas Ni mis primitos son tan pesados Se hace tan fácil como buscar el nombre del juego en el explorador O programa que quieras desinstalar Click derecho Desinstalar Y aquí lo buscas De nuevo click derecho Desinstalar Y le dan al sí Y no sé por qué estoy haciendo esto Ahora hay más opciones en el PC Pero sinceramente no quiero ser el responsable De que borres accidentalmente el trabajo de tu mamá Y conozcas al señor Puyo Y al señor Niete ¡Hola! Así que vamos a la configuración del mismo Minecraft Pasamos a darle a escape Y luego a opciones A gráficos Y aquí puede variar demasiado Dependiendo de la versión Y del idioma Yo estoy en la 1.16.5 Y con el español de México Aunque en tu caso las opciones pueden estar en distintos lugares Solamente deberás buscarlas Vamos a explicarlo muy rápido Primero a los gráficos Aquí no hay mucho que decir Es bastante intuitivo Le damos a rápidos La iluminación es para ver Qué tanto se ilumina un bloque Qué tanto otro Se nota más con los shaders Pero si queremos más FPS Olvídate de los shaders por ahora Le dan rápido O si es mucho lag lo desactivan La iluminación dinámica Es para que cuando tengas antorchas, lava O cualquier cosa que ilumine A donde vaya se haga algo de luz Lo desactivan o lo ponen en rápido Desactivan las sombras de entidades Y ahora vamos con opciones aún más internas Primero a detalles Desactivan las nubes Quitan el cielo Desactivan la neblina Y en bloque translúcido lo ponen en rápidos Ítems caídos rápidos E igual en viñeta Esto es muy molesto Así que les ayudará un montón Desactivan la lluvia y la nieve También las estrellas Aunque eso depende de ustedes La distancia de neblina la dejan en 0,2 Y en el caso de transición de biomas Si quieren que se mantenga así No lo toquen Pero si les da igual el color Porque solo lo van a ver ustedes Lo desactivan o lo ponen en 3x3 Y los colores pantanosos Es para que cambie de color en algunas zonas Lo desactivan Vamos con la siguiente parte No vamos a cambiar mucho de este apartado Solo desactivaremos las partículas del fin La salpicadura de lluvia Partículas de pociones También las partículas de agua Y las del portal Quitamos el goteo de agua y lava Y para acabar este apartado En la zona de partículas Le ponemos mínimas En la sección de calidad No tocaremos nada Mis conocimientos no llegan al nivel Para saber que vale y que no Así que nos vamos directito a rendimiento Y dejemos que el mismo Minecraft nos explique La carga retardada debe ser desactivada Si hay zonas en el mundo de Minecraft Que no cargan del todo bien Pues esto hace que cargue más lento Para un mejor detalle Pero a nosotros nos interesa que nos vaya bien No los detalles Así que le damos a no Activamos el renderizado rápido Pues aquí nos dice que nos da mejores FPS Activamos las matemáticas avanzadas Carga ágil se quedará en sí Para así quitarnos el arrepentino En actualizaciones dinámicas le ponemos en sí Que es para que el mundo se cargue inclusive Si no nos movemos Así no tendrá que cargar apenas lleguemos Actualización de chun se queda en uno En animaciones inteligentes o en smart animations Le damos en sí Esto es para que solamente se activen las animaciones Que se ven en pantalla Y nos vamos a la última sección Otro Y esto ya no va a ayudar a los FPS Pero sí a ti Con esta opción verán a cuántos FPS Ese les va el Minecraft Si quieren que le salga en pantalla Solamente denle al sí Y si es que siempre has querido tener un Minecraft En el que nunca se haga de noche o de día En tiempo le das a día o noche Dependiendo de lo que quieras Si lo quieres dejar igual Lo pones en por defecto Y lo último más interesante Es el tiempo guardado Es para que se guarde automáticamente Tu mundo de Minecraft Más o menos rápido Yo lo dejaré en 6 minutos Pero tú puedes poner el tiempo Que te salga de las esferas del dragón Ahora debería irte más fluido el Minecraft Pero no esperes milagros No soy la rosa de Guadalupe Y recuerda Que hasta los más grandes empezaron Con un computador Que funcionaba con un hamster moviéndose Vuelve a tu ruedita pistacho ¡Vuelve a tu ruedita! ¡Vuelve a tu ruedita! ¡Vuelve a tu ruedita!